darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre a la capa notificaciones si os interesa que se envía notificaciones cuando subo un vídeo nuevo y como ya sabéis aquí en las caras rotantes siempre podéis mirar y unirnos a la comunidad acordados en el apartado de explorar siempre estoy aquí como podéis ver os podéis venir aquí directamente o si siempre está para poder mirar los clips y en este caso son los últimos vídeos que he ido poniendo y los podéis mirar así luego con el vídeo de hoy el vídeo de hoy no es un vídeo muy importante es un vídeo bastante corto lo voy a poner nuevamente en las expansiones porque justo ayer nos informaron que esta semana seguramente a lo largo de la semana o al final de la semana hablamos de semana del juego digamos esto sería de jueves para viernes o quizás unos días más tarde nos pondría una nueva actualización la actualidad en este caso es lo que llaman ellos community challenges lo que haría que los desafíos que puedo hacer normalmente cuando nos llegan desafíos como volver aquí normalmente nos llegan desafíos muy básicos y en todo caso como podéis ver podemos dar diferentes cosas siempre podéis ver también la la cosa de regalos y entonces en este caso lo que podremos hacer la gente de las comunidades es hacer desafíos completamente a todas las comunidades habrá muchas maneras diferentes de hacerlos no tenemos demasiados datos de la manera en sí en la que se pueden hacer pero lo que sí que han puesto que podemos hacer pues estilo loterías digamos poner para que la gente pueda comprar por tiquetes y que haya un bote total y entonces aquí poder repartir digamos un bote de cripto en total a todas las personas depende de cómo se gestione a intentar hacer loterías de esas todos los días pero digamos la semanal en la que simplemente doy totalmente gratis sin presión entrar en nada por el estilo seguirá pasando no habría ningún problema con esos hablando de eso mismo mañana informaremos de los ganadores y haremos la siguiente también en todo caso eso tiene que ver con las expansiones porque aunque no lo parezca y no hayan informado demasiado así han ido hablando un poquito por detrás siempre así las mecánicas en sí no está muy bien explicadas pero sabemos que se pueden hacer estas cosas desafíos a todas las personas mejor comunicación porque ya sabéis que en la comunidad siempre podéis venir aquí y enviar un correo a toda la comunidad pero es un correo muy corto solo 100 palabras bueno 100 letras pero ni siquiera en palabras como ya puedes ver y mejoras a todo esto para puedes poder estar más unido a la comunidad porque si digamos que a las personas que no está en el grupo del whatsapp a las personas que no ponen todas por el vídeo y todo cualquier cosa no los conozco absolutamente nada en la comunidad digamos tenemos a muchas personas aquí seguramente muchas de ellas ni siquiera juegan ya pero también tengo a unos cuantos aquí que con los que ni siquiera he hablado y entonces pues va mejor para poder comunicarse y seguramente os saldrá en medio la pantalla y cuando hagamos las rifas y todo cuando os conectéis el día ese o cualquier cosa y quizás sea más fácil comunicarse y hacer eventos en la comunidad en sí también eso ayudará bastante a digamos publicar la cosa y el juego digamos tenga un poco más de vida porque ahora mucha gente lo que hace simplemente es conectarse hacer las diarias y luego directamente se va que no hay nada malo en ello porque si el juego también está hecho para eso pero poder digamos conectar un poco más con la comunidad nunca iría mal pues eso sería todo y seguramente obtendremos más información a lo largo de esta semana y luego cuando entre el parche pues ya haré guías y cualquier cosa de todas las mecánicas tendré que estudiar bastante porque como ya sabéis no tenemos muchos datos y pues entre los que hacemos vídeos o algo así igualmente hablamos y pues seguramente haremos como un recopilatorio o algo así toda la información y pues haremos los vídeos donde enseñamos todas las cosas se pueden hacer para que en el caso de que vosotros también queráis tener vuestra propia comunidad y hacer estos eventos hacer estas cosas pues que también lo podáis hacer e intentar sacar el mejor partido nos vemos